Y se divertirán Mi amado Juan Las palabras no permiten entender lo difícil que ha sido para mí romper nuestras relaciones Solo ahora, con la distancia entiendo que no puedo vivir sin ti Perdóname Te quiero Tuya Mary Posdata Te felicito por los 10 millones de dólares que te ganaste en el auto Un señor entra a una zapatería y le pregunta al vendedor Buenos días, ¿tienes zapatos de copodrilo? Y el vendedor le responde, no señor, no tenemos Y el otro dice, ay qué lástima Vámonos copodrilo, no hay zapato para ti ¡Ay, mijo! ¿Sabías que el novio de tu hija ha estado ocho años en la cárcel? Sinvergüenza ¿Me ha dicho que estéis?